A todos, muchísimas gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí y además estar teniendo una mesa redonda con todos vosotros. A mí me gustaría en esta presentación de 10 minutos más que responder, que luego me imagino que vamos a tener el turno de preguntas, hacer un poco una visión desde alguien muy practitioner, alguien que estaba muy metido en el terreno y por lo tanto no tanto desde una visión académica sobre la realidad de la Unión Bancaria y lo que eso está significando para la gente que estamos trabajando en el sector. Y para hablar de la Unión Bancaria, si nos elevamos un poco, realmente cuando miras un poco la construcción de Europa, Europa ha ido cambiando las razones por las cuales ha tenido que ir progresando, pero Europa siempre ha estado y sigue estando en una permanente dialéctica. Una permanente dialéctica entre las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas. Una permanente dialéctica entre la gente que quiere poner el poder en los países y la gente que quiere poner el poder en las instituciones europeas. Es más, una permanente dialéctica sobre cómo lanzar los proyectos. Algunos piensan que es bueno lanzarlos cuando están perfectamente definidos y por contraposición la realidad y otros pensamos que en esta Europa lo que hay que ser es pragmático y lanzar las cosas con posibilismo. Y desde ese punto de vista, además, hay otra constatación adicional y es que Europa realmente avanza en los momentos de crisis. Solo en los momentos de crisis realmente se dan avances de forma relevante. Y yo creo que la unión bancaria es un ejemplo clarísimo de todo esto. A nosotros, a Europa, como un todo, no en lo sumatorio de países, pero en el conjunto de Europa entra la crisis con unos fundamentales realmente extraordinarios. Pero nos encontramos en verano del año 2012, no hace 60 años, hace dos años, en una situación en la cual había crisis soberana en diversos países. En segundo lugar, había una fragmentación del mercado financiero absolutamente brutal. Había una comprobación por parte de muchos países de que realmente estaban endeudados en una moneda extranjera. Los que hemos trabajado en Latinoamérica nos vino enseguida la idea del original sin, o el pecado original, y entonces estábamos en un mercado que estaba apostando por la ruptura del euro. Y ese es el contexto que teníamos hace dos años. Y creo que en verano del año 2012, la unión bancaria, digamos, en verano del año 2011, la unión bancaria era un tema de académicos. Y en verano del 2012 pasó a ser una realidad. La combinación de las famosas frases de Draghi unida al comienzo de la unión bancaria es un cambio espectacular en Europa. Y por lo tanto, la unión bancaria, a mí me parece que es una extraordinaria noticia. Como ha comentado Fernando, es una noticia que probablemente hace dos años, si nos dicen cómo íbamos a estar, no nos lo hubiéramos creído. Y por lo tanto, me parece que lo primero es constatar esto. Por supuesto, la unión bancaria nace, digamos, como luego comentaré, pues efectivamente, su trípode no es perfecto. Eso es indudable. Y es indudable también que la unión bancaria es insuficiente sin considerar la unificación fiscal. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero la unión bancaria es un elemento fundamental. No es una panacea, pero es un elemento fundamental. Es un elemento fundamental para que se consiga el objetivo fundamental que tenemos que conseguir y es que dos bancos con idénticos fundamentales tengan el mismo costo de funding con independencia del país en el que esté residida su razón social. Y esto no es un tema de técnicos bancarios. Esto es un tema que afecta a la competitividad de un país. Esto, en definitiva, afecta al costo de financiación de sus empresas. Y desde este punto de vista, sí, para toda Europa, que me parece que la unión bancaria es importante, para España es especialmente importante. Porque nosotros, en el año 2012, teníamos un déficit de credibilidad muy importante. Déficit de credibilidad que pasa necesariamente por una unión bancaria, una supervisión única, un estrés único, en definitiva, un marchamo, digamos, internacional. Y creo que cuando uno repasa estos dos años y nos ponemos en la situación actual, pues yo creo que la unión bancaria ha dado dos pasos muy importantes. El primero, y coincido con lo que ha dicho Emilio, el AQR probablemente es mucho más importante que el estrés test, pero hemos pasado un AQR y un estrés test. Y si lo analizamos desde el punto de vista del sistema financiero español, pues francamente los resultados han sido excelentes, y hay que decirlo. Y han sido excelentes no porque haya tocado ninguna tómbola, sino porque el esfuerzo de reestructuración del sistema financiero español ha sido el más importante de lejos en toda Europa. Nadie ha tenido la reducción de plantilla que se ha tenido en España, nadie ha hecho el proceso de consolidación que se ha hecho en España, nadie ha reducido oficinas como se ha hecho en España. Y es cierto, y es cierto que dicho eso, el 4 de noviembre entramos en un periodo nuevo con una supervisión única, de gran complejidad, que luego me gustaría que lo comentaras, José María, porque tú tienes mucha experiencia, de gran complejidad, y por supuesto que sí, y por supuesto que el MUR tiene elementos que son discutibles y que los discutiremos, también de acuerdo, pero me parece, y también de acuerdo en que el Fondo de Garantía de Depósitos todavía tiene mayores emociones. Pero me parece que es importante fijar la idea de que la unión bancaria para la banca española es muy importante, que lo que se ha avanzado durante estos dos años era impensable hace dos años, que es una gran noticia, y que dicho eso, también hay que fijar otra idea. El Estrestex, el AQR, lo que está diciendo es que los balances de la banca europea, la banca europea que ha aprobado los Estrestex, y desde luego de la banca española, pues están bien, estupendo, y eso es una gran noticia. Pero yo creo que cuando uno analiza el futuro, el futuro no está tanto en el balance, sino está en la rentabilidad de la banca. Para que tengamos una idea, y lo ha comentado José María, la banca europea ha pasado en términos de rentabilidad sobre fondos propios del 20 al 4% desde el comienzo de la crisis a la situación actual. Y con esa rentabilidad, en un sector de crecientes demandas de capital, pues es muy difícil atraer capital. Y desde luego, ese me parece que realmente es el gran reto de la banca en los próximos momentos, en los próximos trimestres, en los próximos años. ¿Cómo? Trabajando en un entorno de crecimiento muy escueto, con inflación muy baja, con un proceso de desapalancamiento que todavía le queda un tiempo, pues cómo realmente se consigue rentabilizar los fondos propios. Y eso, en mi opinión, pasa por la eficiencia y pasa por la generación de ingresos que, en definitiva, pasa por la generación de ingresos a través del crédito. Y ahí nos encontramos con una reactivación en todo el mundo, no solo en España, no solo en Europa, más titubeante en Europa que en el resto del mundo, pero una reactivación titubeante, una reactivación que no está siendo tan rápida como en el pasado, y una reactivación que tiene una característica muy clara, y es que los CAPEX son muy bajos en todo el mundo. No solo aquí, que estamos comenzando la reactivación, sino en Estados Unidos, es el mismo caso cuando llevan cuatro años de reactivación. Y bueno, yo creo que, en definitiva y por concluir, me parece que, por supuesto, el sistema bancario tiene grandes retos por delante, pero creo que es bueno decir que la unión bancaria no es una panacea, que todavía hay que trabajar mucho, pero que es una gran noticia. Y eso, y a partir de ahí podemos empezar el partido, pero el partido tiene que ser este, me parece a mí. Y nada más por mi parte. Y nada menos. Yo precisamente había pensado empezar incidiendo... ¡Gracias! ¡Gracias!